La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Queremos estudiar con ustedes el carácter de esta lucha Aunque quizá nos hemos referido a varios rasgos, características de esta lucha Queremos ahora mencionar cuatro porque queremos subrayar estas cuatro características de esta lucha En primer lugar, esa lucha es una confrontación La Palabra que quiero llamar atención se encuentra en Efesios capítulo 6 versículo 12 Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne No tenemos lucha, la palabra lucha Esta palabra solamente aquí se usa en el Nuevo Testamento Y tiene un significado muy especial Tomando en cuenta la era en la cual Pablo vivía La época y las circunstancias Esta palabra, este sustantivo significa una lucha a brazo partido Pablo no cabe duda se refiere a las luchas en la arena En donde dos gladiadores luchaban Vida o muerte, brazo partido Una lucha tremenda entre dos seres A ver quién ganaba y quién perdía Es una lucha de pecho a pecho, cara a cara Lucha, abrazo partido Glareadores en la arena Y al revisar la vida de Cristo Jesús ¿Qué vemos? Este rasgo Como hemos ya dicho Y no queremos repetir en detalle Toda la vida de Cristo Jesús Durante su ministerio a lo menos Hubo lucha constante Desde el principio hasta el fin Los enemigos buscaban tras él Cómo criticar sus enseñanzas Cómo criticar sus milagros Cómo acusar de blasfemia Y cómo estaban presentes siempre buscando la manera Cómo ponerlo en ridículo O en apuros O bajo juicio Ustedes recuerdan cómo los enemigos Tras él Al fin llegaron a la conclusión Que deberían terminar con su vida Planearon con ese fin Toda la vida de Jesús Todo su ministerio Era nada menos lucha constante Contra las fuerzas satánicas A través de los fariseos A través de los fariseos Saduceos Herodanos Y sacerdotes A cada paso Lucha Contra fuerzas satánicas En la persona De estos seres En los hechos Vemos la misma cosa Como en el capítulo En el capítulo 3 Ya el 4 también Vienen persecuciones Y tras los discípulos Los enemigos Buscando la forma Como acabar con ellos Tras ellos Paso a paso Tras ellos La vida de Pablo Constantemente Ustedes recuerdan El libro de los hechos Como Pablo Visitando Digamos Filipos Hubo Problemas Y los enemigos Lo castigaron En la cárcel Saliendo de ahí De Tesalónica Tras él Haciendo salir Y pueblo tras pueblo Donde Pablo iba con el evangelio Tras él venían los judíos Para no solamente Estorbar Pero acabar con la vida de Pablo En Éfeso Por el mismo estilo Lucha constante En la vida De este hombre Paso a paso Me hace recordar hermanos Como hoy día La misma cosa sucede Cuando un hermano Entra en un campo nuevo Con el evangelio El enemigo se levanta Luego, luego Porque el espíritu Maligno Levanta el odio La ira Vienen persecuciones Vienen amenazas Y al fin Viene en muchos casos La muerte misma Es una lucha Abraza partido La segunda cosa Es una lucha espiritual Notamos aquí En Efesios 2 11 y 12 Termina Dice aquí No luchamos contra Sangre ni carne Y al fin Versículo Con malicias espirituales En los aires Es una lucha espiritual Es una lucha espiritual Espiritual De carácter espiritual Es una lucha invisible Las fuerzas invisibles Buscando y haciendo uso De medios físicos Desde luego Ahora esa expresión Sangre y carne Pablo ocupa tres veces Y significa No lo humano En 1 Corintios 15 Por ejemplo Dice aquí En Pedro Digo hermanos Que la carne Y la sangre No pueden heredar El reino de Dios Es decir Humano La lucha No es con sangre y carne No es contra personas En segundo En Gálatas Capítulo 1 Versículo 15 De la misma manera Dice Pablo Que cuando Él conoció a Cristo No fue a Jerusalén A consultar Con sangre y carne Versículo 15 Dice ahí Revelar a su hijo En mí Para que le predicase Entre los gentiles Luego no conferí Con sangre O con carne Y sangre Es decir La lucha Es de carácter espiritual Cosa que debemos Nunca olvidar No es lucha Contra gente Es lucha Contra fuerzas espirituales En los aires Quizá usando personas O circunstancias Muy cierto Pero la lucha Fundamentalmente Es contra fuerzas Satánicas Fuerzas espirituales Que no se pueden ver Que tremendo La idea En Efesios Su capítulo 2 Dice Pablo Lo siguiente En que en otro tiempo Anduvisteis Conforme a la condición De este mundo El siglo Conforme al príncipe De la potestad Del aire El espíritu Que ahora Obra en los hijos De desobediencia El príncipe De los aires Satanás Los demonios Fuerzas satánicas Hacen frente A la marcha Del evangelio Marcan el alto A lo menos Procuran Marcar el alto Al adelanto Del evangelio A través de los mensajeros De Dios Es una lucha De carácter Espiritual Segundo Corintios 10.4 Dice Pablo Pues aunque andemos En la carne No tiene artículo En carne Es decir De acuerdo con Medios humanos No militamos Según carne Es decir La milicia La lucha La campaña No es según carne Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Si no son espirituales Ahora Vamos a estudiar Ese punto más tarde En detalle Pero las armas Tienen que ser espirituales ¿Por qué? Porque el enemigo Es espiritual Y las armas carnales No hacen ningún efecto Porque el enemigo Es de carácter Invisible En los aires Satanás Y los demonios Y las armas De nuestra milicia Son Y deben ser De carácter espiritual Porque el enemigo Es de carácter espiritual En la segunda carta De Pablo A los Corintios Su capítulo 10 12 Dice de esta manera 12.2 Conozco a un hombre En Cristo Que hace 14 años Si en el cuerpo No lo sé Si fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado Hasta el tercer cielo Ahora aquí Las fuerzas Satánicas Ocupan Los aires Y según Según este pasaje Podemos entender Que hay tres niveles El aire Que consiste En la atmósfera Cerca del globo Más arriba Otra etapa El aire En cuanto El campo De los planetas Etcétera Los astros Y el tercer cielo Donde Dios mora Ahora Esta fuerza satánica Se hace Potente En los aires En la primera etapa No una segunda Tampoco En la tercera En los aires Es el príncipe De los aires Nos hace pensar Por qué razón Hoy día Satanás Hace uso Tanto De la radio Televisión Por ejemplo Porque quiere Controlar los aires Donde él manda Los aires Es una lucha De carácter Espiritual Oh hermanos Si pudiéramos Comprender esta Verdad Cuantas veces Hubiéramos notado Nosotros Que el problema No es la gente Sino detrás De esos Esas personas Que se oponen Al evangelio Están las fuerzas Satánicas Haciendo uso De ellos Perdemos Tanto tiempo Pensando Que tenemos Que luchar Contra Fulano Mengano Que se opone Al evangelio De ninguna manera La lucha Es contra Satanás Y los demonios Que están usando Esas gentes Desde luego No con sangre Ni carne Ni con carne Ni sangre Sino con Principados Y potestades Y malicias En los aires Recuerdo allá En México En cierta ocasión Allá por La calle Gante En México La capital Encontré Un hermano El hermano Higel Me dijo Hermano Juanito Quiero hablar Con usted Un ratito Con todo gusto Entramos Allá a Gante Cinco El templo Metodista Y me dijo Con lágrimas ¿Sabes hermano Juanito? Cuando yo vine A México Como al misionero Por más de Treinta años Fracaso Tras fracaso Tragedia Tras tragedia Porque yo No me daba cuenta Que la lucha Era en carácter Espiritual Hasta un día Llegué a entender Que los problemas Aquí en la vida Cristiana En la lucha Cristiana En el trabajo Cristiano La victoria Viene Cuando nosotros Apelamos Al trono Y él se encarga Del enemigo Armas espirituales No armas carnales Porque armas carnales Provocan Más carnalidad Y más problemas Porque no hacen blanco El enemigo es espiritual Recuerdo también Allá en México El mismo hermano Me contaba Una ocasión Que en su clase Allá en el seminario En México Clase de evangelismo personal Una tarde Enseñando él Su materia Los muchachos De la clase Parecían De otro tipo A lo contrario A lo ordinario Había falta de interés Estaban hablando Y malportándose En la clase En el momento Él vio Tal Situación Sintió en su corazón Un poquito de No de ira Sino Disgusto Y pensó Bueno los muchachos ¿Por qué? ¿Por qué los muchachos? Ayer Se portaron muy bien Ahora ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego se dio cuenta Que la lucha No eran los muchachos Ni lucha contra los muchachos Claro Traviesos Falta de interés Y parece que sus palabras Rebotaban No daban La medida Suspendió la clase Lo más pronto posible Fue a su casa Llamó a un hermano Amigo mío Que viniese para orar Con él Y pasaron Toda la tarde Orando Hasta que sintieron Que el peso Se había Levantado Victoria El día siguiente Fue a su clase Y otra vez Falta de interés Y aquel hermano dijo Dios mío No en voz alta Reclámonos De hecho la cruz Victoria Hubo calma Me contó él Desde aquel día Hasta el fin del año Fue victoria Tras victoria Éxito Tras éxito Porque entendió Que la lucha No es contra gente Claro El diablo Usa a la gente Pero detrás De esas personas Que se oponen Al evangelio Que son instrumentos Del diablo Está el diablo Y los demonios Usando a aquellas personas Lucha espiritual Oh repito Que nosotros Pudiéramos entender Cuantas veces Tenemos problemas De personalidades En la obra de Dios Aún Y pensamos Que el problema Es mengano Fulano Cuando realmente Detrás de ellas Esas personas El diablo Está obrando Los demonios Nuestra lucha Es de carácter espiritual Y las armas Que dan efecto Hacen impacto Tienen que ser Armas espirituales Como vamos a ver En Efesios Capítulo 6 Más tarde Armas espirituales Porque la lucha espiritual Y el enemigo Es de carácter espiritual Es decir Invisible En tercer lugar La lucha es constante Realmente No hay treguas Ni tiempo de paz Como en la vida De Pablo En la vida De Cristo De Jesús Y Pedro Los más discípulos La lucha Es constante Día tras día No se retira El enemigo Hace uso De todos los medios Pero siempre Detrás de cada uno Constantemente La lucha Es constante Y hermanos Debemos entender No hay tiempo Para descuidar Cada ratito Pablo Dice Pedro Sed sobrios Velad Templad Porque el enemigo Viene A todo momento Y a cada hora Es una lucha Constante Día tras día Y aún hasta en la noche Constante Ahora note las palabras Que Pablo emplea Para empatizar este hecho En segundo de Corintios Diez cuatro Como ya lo hemos leído Otra vez Diez cuatro Bueno vamos con tres Primero Pues aunque andemos En carne No militamos Según carne Porque las armas De nuestra milicia Anoten El verbo militar Y el sustantivo Milicia La palabra Y más Se unió Entiende la palabra Campaña No es un solo combate Es una campaña De lucha Y una campaña Cuando el ejército Avanza contra el enemigo No tiene momento Para descansar A un día y noche La lucha Constante Nuestra milicia Es la palabra aquí Ahora también Cuando el habla A Timoteo En la segunda carta A Timoteo Nota la palabra otra vez Dos cuatro Porque Ninguno que milita Se embaraza En los negocios De la vida Ahí está el verbo Militar El mismo verbo Es decir Campaña de lucha Y con razón Dice aquí Un soldado En campaña De lucha No tiene tiempo Para sembrar maíz O hacer negocios No se embaraza No se envuelve En asuntos O negocios De la vida Porque está En el campo De lucha No tiene tiempo Para dar su atención A cosa alguna Sino a la lucha Por delante Ninguno que milita En campaña De guerra En lucha espiritual Tiene tiempo Para perder Cuántas veces Cuántas veces Por dejar De ver El problema Por delante Dejamos que Satanás Entre con otras cosas Para hacernos caer Es una campaña De lucha Repito hermanos Nunca debemos olvidar No hay tiempo Para perder No hay tiempo Realmente Para soñar Y dormir Espiritualmente La lucha Es constante Pero gracias a Dios Que la victoria Es segura Eso sí Como vamos a ver Más tarde Pero es una campaña De lucha Noten el consejo A Timoteo En la primera carta 1.18 Este mandamiento Hijo Timoteo Te encargo Como he dicho Ahí el verbo Es un término Militar Te doy órdenes Militares Para que conforme A las profecías Pasadas de ti Melites Por ellas Buena milicia Otra vez El verbo Y el sustantivo Campaña de lucha Constante Y diariamente No hay tiempo Para perder Ni dormir Que el Espíritu de Dios Nos haga velar Y orar Como dijera Pablo Estar constantes Conscientes De que la lucha Es constante Y no hay tiempo Para darle espalda Mucho menos Dormir Porque es día Tras día Pero noten No solamente es constante Pero hay momentos Con el ataque Es más duro En esa campaña Tenemos esto aquí En Efesios 6.13 Nota palabra ahí 6.13 Por tanto Tomad toda la armadura De Dios Para que podáis resistir En el día malo En el día malo En el día malo Dijera aquí Pablo Las armas espirituales Se deben Apropiar Utilizar Porque hay momentos En la vida cristiana Cuando el ataque Es más seguro Y más definitivo En el día malo En el día malo El tiempo oportuno Para Satanás Satanás Se da cuenta Cual Eva Cuando estaba cerca Del árbol En el día Del peligro El ataque Fue duro Porque estaba Cerca del árbol Y Satanás Observando Aquella mujer Dio cuenta Cuando precisamente Estaba frente Del árbol Para ver En caso de Josué O José Génesis 39 Recuerden ustedes En la casa de Potifar Dice ahí Que entró para servir Como de costumbre Como un buen cristiano Los deberes De su ministerio Mayordomía Y es momento Cuando la mujer De Potifar Presenta la tentación Gracias a Dios Que José Se dio cuenta Y corrió En el momento De ataque Hay momentos En la vida cristiana Cuando la campaña Se concreta En un ataque Donde Nos encontramos Más débiles Más desanimados Y más derrotados Tenemos el caso También de Samson En Fueces 13 25 Y Fueces 14 1 Dice ahí Que cuando él Comenzó su ministerio Cual fue Un día Pasando Pasando Por una casa Vio una mujer Una coincidencia Para él Quizá Pero precisamente Ahí vino el ataque Por los ojos Por los ojos Samson Fracasó Bajan Bajan un nivel De derrota O desánimo Y Satanás Se aprovecha Se aprovecha Y el ataque Es más duro Y más directo Y más eficaz Debemos siempre Como Pablo dice Tomar toda la armadura Todo el tiempo Día y noche Porque la campaña Sigue Los ataques Vienen ahora Cuando nos descuidamos O no nos damos cuenta Que Dios nos ayude A no descuidar Las armas No descuidar La armadura No descuidar El tiempo No descuidar Nuestro espíritu Nuestro nivel espiritual Porque el diablo Se va a aprovechar ¿Cuántas veces Hermanos En momento De debilidad El diablo Manda el ataque Son Esas flechas Ardientes Que manda A larga distancia Cuando menos pensamos Hace el efecto Ahora Por fin Es una lucha Cruel Aquí caso Lo hemos dicho Lucha Abrazo Partido Pero aquí Hermanos Es una lucha Debido a muerte Satanás Quiere Muerte La muerte espiritual Si es posible Y la muerte física De la persona Cruel Revelación 12 4 Dice ahí El escritor Juan Que cuando el niño Nació Ahí estaba el dragón Para devorar El niño Déjeme leer el pasaje Y su cola Arrastraba La tercera parte De las estrellas Del cielo Y los echó En tierra Y el dragón Notamos Esa es la otra lección Se paró Delante De la mujer Que estaba Para parir A fin De devorar A su hijo Cuando hubiese parido Nos hace pensar Que cuando Cristo Nació En Belén Herodes Que buscó La muerte Del niño De tal manera Que cuando los magos No regresaron Con las noticias Él dio órdenes Que de tres años Para abajo Todo niño varón Debería pasar Por el cuchillo Es una noche Cruel En primer Pedro Cinco Ocho En la mañana Notamos eso En la otra lección Cristo Es como un león Rugente Buscando a quien Tragar Es un acto Violento Tragar La víctima Ahora Noten aquí En Juan Diez Diez Dice Cristo Son palabras de él Que ladrón Juan Diez Diez El ladrón Otra vez El que viene En secreto Busca La forma secreta Para atacar Y robar No viene para Sino para hurtar Matar Y destruir Basta con hurtar El ladrón Para robar Si Pero matar Y destruir Y el contraste Ah yo he venido Para que tengan vida Si Es una lucha cruel Para devorar Destruir Y acabar Ustedes recuerdan Como en Job 1.12 Dice Ustedes recuerdan Que cuando dijo Dios Puedes tocar a Job En todo menos su vida Que sucedió Satanás Satanás comenzó A mover El tiempo Las circunstancias Primero Ustedes recuerdan Los siervos de Job Los mató Después del ganado Versículo 16 Después los camellos Y así los hijos Porque Satanás No pudo tocar El cuerpo de Job Pero destruyó Todo aquello Menos él Es una lucha cruel Satanás No juega Con términos De guerra Es sangriento Con propósitos Sangrientos Y con fines Destruir De tal manera Que ninguno Quede de pie Pablo Describe eso En su propia vida En 2 Corintios Su capítulo 6 Relata ahí Sus experiencias En esta lucha espiritual Noten ustedes 2 Corintios Su capítulo 6 Versículos 4 al 6 Antes Ambiéndonos En todas cosas Con ministros de Dios En mucha paciencia En tribulaciones En necesidades En angustias En azotes En cárceles En alborotos En trabajos En vigilias Y en ayunas Cruel Y al fin La cárcel Al fin Roma Y al fin Ser degollado Esta lucha Es cruel El diablo Procurará Destruir Y aún Más Hacer caer El cristiano En En carnalidad Y en pecado Porque quiere Destruir No juega Él con términos Como nosotros Tantas veces Es Asunto De vida o muerte Y por lo tanto Como vamos a ver Más tarde Nos conviene Permanecer firmes En Cristo Con la armadura De Cristo Con las armas Espirituales Contra esta lucha Espiritual Porque de otra manera No podríamos Soportar la lucha No podríamos Quedar de pie No podríamos Disfrutar de victoria Solo en Él Y su victoria Podemos vencer Hermanos Hay muchos casos Allá en el campo Donde yo estoy Estuviendo Trabajando La vida Cristiana Es linda El mensaje Del evangelio Es glorioso Inescrutable Enriquece De Cristo Jesús Pero aquel Que lleva el mensaje Tiene que Tomar en cuenta Que la lucha Será constante Y los ataques Más agudos Y será Una lucha Cruel En cuanto a Satanás Buscará Cómo matar Si es necesario A la persona Para callar la boca Tengo presente Un hermano Allá en la sierra Llegó el evangelio A una zona Desconocida Del evangelio Lejos en la sierra Una congregación Se formó Y un día Él fue a visitar La congregación Que él había Logrado Organizar Bajo El mando De Cristo El poder Del Espíritu Santo Una congregación Los hermanos Dijeron Oye hermano El jefe político Ha dado órdenes Que usted no va a regresar Si viene Y hermano Dicen los hermanitos De la congregación Mejor retírese Todavía hay tiempo De noche De escaparse No vamos a considerar El acto Como cobardía Es justo Que usted Salga de aquí Porque esta noche Seguro Después de años De emboscada Tras emboscada Mejor hermano Ahora escápese Escápese Aquel hermano dijo No hermanos Yo no tengo miedo De morir En la obra de Dios Va la pena Sufrir Va la pena Hasta morir Para la gloria De Cristo Y esta noche En el servicio En aquel hogar Se vieron pasos Afuera Entraron Doce hombres Armados Bajo las órdenes Del jefe Político Buscamos A esta persona Dios nombre No voy a darlo Aquí estoy Lo sacaron Amarrado Y allá en la sierra En un lugar Sólida A media noche Uno que es Hombres Metió la daga En el corazón De aquel hombre Cayó Y al caer Aquel hermano dijo Estas últimas palabras Padre mío Perdónales No saben Lo que hacen Hermanos En la campaña De lucha No esperamos Favores No esperamos Comodidades Si Dios nos concede Ciertas comodidades Que bueno Pero estamos Para enfrentarnos Con la ayuda De Él Bajo el poder De la bandera De la cruz Y la victoria De la cruz Con las armas Espirituales Y la armadura De Dios Permanecer Pero hay que Tomar en cuenta Que es una Campaña De lucha Contra fuerzas Espirituales Que buscan Si es posible Acabar Con nuestra vida Pues no podrán Pero si Podrán mover Muchas circunstancias Contrarias Hermanos míos Tomemos en serio Que somos soldados No civiles Y bajo el mando De Cristo Hay una lucha Una campaña En la cual Tú y yo Para la gloria De Él Nos encontramos Y disfrutamos De victoria Pero los ataques Serán constantes Seguros Cruel Y cara a cara Con el enemigo espiritual Que Dios nos ayude A comprender Estas verdades Muy necesarias Y muy oportunas Para el día de hoy Recomendamos Que siga usted Estudiando más a fondo Estas lecciones En la guía de estudio Hay preguntas Para ayudarle En la discusión Continuaremos Desarrollando Este tema Tan interesante En la próxima lección De lucha espiritual Escrita